Hola, Juan Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos da gusto, cuéntanos el proyecto que viene. Ay, está padrísimo. Este, 4 de marzo. 4 de marzo creo que parte el aire. En marzo, digamos que en marzo. ¿Qué es lo que va a venir, mis Matías? Está padrísimo porque lo hacemos en la playa. Playa, mucho amor, desamor, tradiciones. Y buscando, buscando la venganza también mi personaje. Yo sé que le están buscando quizás. La dejamos, la chusma. ¿Qué es lo que nos quedamos, Michelle? Y pues, evitamos hacerte preguntas. Sí, no te queremos pegar también el negocito. ¿Venderán exclusivas? Chicos, ya nadie vende exclusivas, por Dios. Pónganse actuales. Pero, mi, yo no soy una embarazada, mi. Es algo muy bonito. Es algo que tú siempre has esperado con Matías. Ya ves que a Danilo lo terminaste porque no quería ser papá en ese momento. Ay, con permiso. Michelle, dígalo. Michi, ¿viene algún proyecto para ti? Te vemos una pasita extraña. ¿Es natural o de qué se trata? ¿Es la información que está en redes que se ha dado? ¿Hay algún proyecto quizás, Michelle, para este año de trabajo? Michelle, es una noticia bonita. Y además sabemos... Mi amor, ¿dónde estás? Hacerlo. Cuando queremos entrevistarlos, dicen que son estupideces. ¿Para qué tratarlos así? Cuando siempre te hemos apoyado. Por favor. Michelle, ¿quieres compartir con tu público esa felicidad? Hola, hace unos días comentó que sería una bendición y una noticia maravillosa que por fin pudieras cumplir este sueño. Hasta Danilo apoyas si estás embarazada, Michi. Te vemos una pancita extraña, Michi. Ay, sí. Cuéntanos la buena nueva. A lo mejor vendiste la exclusiva, Michi, y si es así, pues ya no insistimos. O ya no vas a dar entrevistas que no sean pagadas, Michi. O nunca nos darás ya entrevistas, Michi. Lo que están haciendo no es una falta de respeto. Hasta que mi hijo lo están asustando. Por favor, quítense. Lo que pasa es que eres una figura pública, Michi. Te registrarás el medio, Michi, entonces. Aquí teníamos, Matei. Aquí está. ¿Por qué no atenderlo, Michi? Porque cuando ustedes nos convocan, ellos quieren que se la presenta. Y cuando nosotros queremos una entrevista a ustedes, mira cómo te tapas con la gorra. Está bien lento. Está pidiendo taxi. Aquí está. ¿Y por qué dices que ya no preguntemos estupideces, Matías? No van a hablar tonteros, venimos casados en un viaje. Solo estamos preguntando si están esperando un bebé, no son estupideces. Por favor, ahorita sean ustedes respetuosos con nosotros, ¿ok? Estaban empujando a Michelle, pues aquí no. Nadie la empujó, traemos muchas cámaras con tiros. No, nadie la empujó, nadie la empujó, porque si sabemos que está embarazada. Si no, en cambio ha conseguido empujarse las manos y dice que era la estupidez, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empujar a Michelle si sabemos que probablemente está embarazada? Gracias, Matías. ¿Ojalá lo puedes compartir con el público? En algún momento. Gracias, Mich. Se casaron aquí en área de la asentación de moda con más personas. ¿Cómo nos cierra la puerta, Matías, no vos? Gracias, Matías.